Pero hay en general muy buena prensa de la leche. Sí, sí, es el alimento más completo, que resucita a los que son muertos. Sí, hace milagros. Pero usted dice que la leche es traicionera, ¿en qué sentido, Bartó? El exceso de leche lo puede llevar a la tumba, señor. Por algo somos mamíferos o no somos mamíferos. Bueno, algunos más que otros, pero cualquier caso. Algunos lo son de forma ostensiva. Todos los mamíferos tienen un tiempo de lactancia y después lo abandonan por completo. Sí, bueno, sería. Imagínese. Pero la especie humana prolonga esa lactancia. Sí. ¿Usted qué asegura de lo que está diciendo Bartó? Yo me lo imagino a Bartó volviendo en quinto grado diciendo, mamá, mamá. La especie humana prolonga esa lactancia. Prolonga la lactancia al límite de enfermarse. Ya lo ve prolongando la lactancia. De enfermarse de tanta leche, porque su cuerpo no necesita esa leche. ¿Cómo sabe usted lo que dice el cuerpo del caballero? Esa leche que tengo atada a los pulgos. O sea, es hora de abandonarla. Sí, ¿qué hora es? No sé, pero es la hora de abandonar la leche, señora. No, yo creo que usted se iba a referir al peligro... Latente o lactente. Claro, de quemarse con leche. Claro. Cuando te quemás con leche, te morís. No, no es para tanto. La quemadura de leche es fatal, no se cura nunca. Pero es uno de los riesgos de los libros. Como la herida de las flechas del arco de Heracles. Exactamente. Pero usted dice que no hay ningún tipo de antídoto. No, no. No, no, no. Y más si se quema tomándola. Yo fui una vez al Instituto del Quemau. Sí. Y me dijeron, si el señor se quemó con leche, directamente no lo atendieron. Que en paz descanse. Vio que la leche cuando rompe el hervor, por decirlo de algún modo... Que lo rompe de verdad. Lo rompe de verdad. No es el agua que hace. No, no. La leche sale ahí. Salta como leche hervida. Sí, como leche hervida. Y como parecido a la lava de los volcanes. Tiene una condición eructiva. Pongamos por caso el Vesubio. Sí. Por dar un ejemplo. Donde se hace muy bueno en submarinos. Sí, donde justamente el Vesubio se llama un local que trabaja con productos lácteos. ¿Por qué? Porque la erupción del Vesubio que sepultó las ciudades de Pompeya y, perdón, Herculano, allá en el año 50 o 70. 70. 70. En el año 70 después de Cristo. Tiene todo que ver. No tiene que ver. No tiene que ver con la leche. Yo pienso en la execrable novela Los últimos días de Pompeya. Sí. Y enseguida, la imagen siguiente es un vaso de leche. Sí. Se le viene la leche así con solo pronunciamos. Mejor la leche hirviendo, ¿no? Claro. Ahora, hablando de leche, ¿de qué otra cosa estamos hablando? Por favor. Ya no hay lecherías como antes, ¿no? ¿Por qué no hay? No hay lecherías. No hay esos locales maravillosos azulejados en blanco. Sí, todo es como si fuera un baño. Exacto. Como si todo fuera un baño. Usted iba al baño y el baño, en cambio, estaba recubierto en madera. En el cabo. Había cortinas. Y al cierto, sí, sí, era maravilloso. Es que la leche, la leche... La leche no lava con lo rústico. La leche no lava con lo rústico. Con los rústicos. No, la leche necesita de la pulcritud, de la asepsia. Ah, para explicar los azulejos. Sí. Bueno, no, pero nosotros... De lo pasteurizado. De lo pasteurizado. Claro, pero a mí a veces me da ganas de tomarme un vaso de leche fría con vainilla, ¿no? Sí, qué lindo. Voy caminando por aquí y digo, me digo yo mismo, ¿eh? Ramón. Ah, usted se llama Ramón. Sí. Qué lindo sería tomarse un vaso de leche con vainilla. Y no hay lecherías. No. No hay lecherías. Pregunto, ¿conoce una lechería por acá? Hágase la siguiente experiencia, señora. A ver. Salga a la calle y pregunte, ¿hay alguna lechería por aquí? En el mejor de los casos le van a decir... Ahora que son las una y pico de la mañana, no solo no hay lechería, sino que ni siquiera encontrará quién preguntar. Y si lo encuentra, yo que usted sigo hablando, corra. Cerca de la radio hay una, me parece. Pero bueno, tiene razón. Supo haber... Yo iba cerca del Colegio Nacional de Buenos Aires, ahí en la calle Bolívar. Había una lechería... A usted todo le quedaba cerca del colegio de Buenos Aires. Y dónde quiere que vaya, que me vaya hasta San Isidro. Estudiaba en San Telmo. Todo me quedaba cerca del colegio. Bueno. Y nos íbamos todos en alegre bandada de muchachos. A la lechería. A la lechería a consumir productos. Las prensas eran de mármol. Sí, señor. Que tenía suerte, ¿no? Y los empleados usaban un extraño birrete. Un gorro. Un que pisa y visera. Sí, un poco como militar. Como lo, claro. Como esos sombreritos de la guardia. Eran sombreros que se los compraron al pandit Nerú. Totalmente. Los mismos sombreros que usaba. Son sombreros hindúes totalmente. Viene esa cosa que es como un gorro marinero, pero alargada. ¿No? Claro. Y usted la dobla y se la puede... Me refiero al amigo de Gandhi, sucesor, y después padre de Indira Gandhi. Indira Gandhi. Que tomó el apellido de él. Es el pandit Nerú. Un hombre clave. Y andaba siempre como el empleado de la marotona. Bueno. La verdad es que Gandhi andaba siempre en calzoncillos. Así que, al lado de Gandhi el pandit Nerú era... Estaba etiqueta el tipo de... Debe haber sido difícil una fiesta en esos gobiernos, ¿no? Bob Ruhme. Mirá que elegante el pandit. Bueno. Bueno, entonces uno iba ahí y pedía no solo el vaso de leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú, sino licuados. Sí, con la jarrita de plástico. En una época no había licuados en la Argentina. Este es el programa recordando... La Argentina que ya no es. La Argentina que ya no es. ¿Pero por qué? ¿No se les ocurrió? Porque no habían inventado la licuadora. La licuadora es una cosa relativamente nueva. Y un día llegó... Llegó la licuadora. La gente... La gente salía por las calles... ¡Ay, quiero un licuado, quiero un licuado! Y en los barrios había solo a veces... Yo he conocido esto. Una persona que tenía licuadora. Claro, porque varían carísimas las licuadoras. Claro. No es como ahora, que cualquiera tiene una licuadora. No, no. Era raro y era exótico y caro el producto licuadora. Sí, y te conocían. Me dicen, mirá, ese es el muchacho de la licuadora. Ahí va. Porque incluso ponían fuerte la licuadora a hacer ruido para hacer bandera, para que la gente dijera, mirá, puso la licuadora. En la velocidad 4. Claro. Algunos la ponían en falso. No hacían ningún licuado, pero hacían ruido. Y en algunas casas prósperas, los niños de la cuadra acudían todos a la casa en cuestión y se hacía licuado para todos una vez cada tanto, ¿no? Para que probaran lo que era. Y todos se maravillaban. Sí. Por ejemplo, ¿cómo hacías un licuado de ananás sin licuadora? No podías. No, pero bueno, ahí tenían la opción del jugo. Ahora la banana... No, perdón. No, no. El jugo de ananás, ¿qué hacés con una anana? ¿Cómo exprimís una anana? Además, sin hacerte cisco las manos. El jugo de ananás, hecho a mano, viene sangrado, porque usted no puede apoyar la palma y girar. Pero la banana se puede pelar, hay otras maneras. ¿Tiene exprimidores para ananás? Sí. Respuesta, no hay tal. Son de hierro forjado y es este el tamaño, dice el tipo. Claro. Hay otra manera de aplastar el ananá. Sí, le van a dar un molino. Claro. Pero la banana, que le diría que es como el clima... Usted no deja de hacer invocaciones. Pero si hay algo que se lleva bien con el licuado, es la banana. Sí, sí. Sí, bueno. Por no decir con la leche. Como que la banana prolonga el efecto de la leche. Claro. La banana es el estadio superior. Si a mí me dicen licuado... Es parecida la banana a la leche. Tiene mucho, tiene mucho de lácteo la banana. Sí, es blanca. El color, la forma en que se deshace entre los dedos. Pero digo, si a mí me dicen licuado, pienso en banana. ¿En qué piensa usted? Yo le digo licuado. Sí. ¿Qué pensó? Pienso en ciclistas rumbo a Mercedes. Claro. Pero hay, sin embargo, mezclas inadecuadas. Sí, que se han puesto... Por ejemplo, naranja con leche. No, no. Un lácteo y un cítrico es un pecado, directamente. Esa parte de una... Te morís. A mí me dijo mi abuela directamente que la muerte era lo que esperaba alguien que, por ejemplo, se tomaba un vaso de leche y luego uno de naranjada. No, 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 no. Una leche y un trinaranjus, por ejemplo. Claro. ¿Usted ha visto alguna vez licuado de limón, por ejemplo, con leche? No. No ha visto. ¿Por qué? Porque está prohibido. Está prohibido. Pero se le corta. La ley que le obliga a poner vitamina a la leche... Es la misma que prohíbe el limón con leche, para evitar la mortandad. Sí. Bueno, no sé si es así, si es para tanto, pero sí sé que lo ácido se la corta la leche. Pero sí, claro. Bueno, también sirve la leche para conservar la piel elástica. Bueno, por ejemplo... Usted pone... Mucho sufrido. Se pone en remojo en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo esto. Una hora, en un mollo de leche, un dedo. Sí, sí. Y después le pone una goma. Pero le queda más así, práctico. Incluso usted puede... Usted puede pensar para lanzar papelitos en la oficina... Sí. ...con el mismo dedo, sin recurrir a bandas elásticas. Sí. Sí. Entonces... Gracias.